El otro pie El otro pie Tiene que tirar el pie de base Regrese Izquierda atrás, ahí Gire, ah, un poquito fuerte Abre Bien, bien, bien La patada sale pegada Acá, pegadito Ya, yo abro la pierna De hecho, atrás Vamos, empieza ¿Lo leo? Rafaela Ya, vamos Marcelo Arriba Arriba, parece bien No, merece que es eso Gire el cuerpo Vamos Otra vez Gira más Gira más No giro Ahí, más o menos Atrás Derecho atrás Abre No, giro también a usted Entonces, la Se gira el pie antes de patear Levanto la rodilla y giro antes de patear Luego estiro Luego estiro Luego estiro y recojo Abre Abre Es Más o menos Otra vez Más fuerte, ah Vamos Eso Bateo con otro pie A la cara Eso Más o menos Otra vez Más fuerte, ah